En la isla no quedó nada. Divagan unos por los estrechos senderos. Se cruzan como sombras dolientes. Se reconocen en el pasado y se confunden en lo presente. Los fantasmas y los tallarines nos retuvieron tres días en la isla. Dos más del previsto. Y aunque todavía me pregunto si verdaderamente estuve allí, yo sé que consiste perenne allá frente a Berizo y que el que me desaparecí soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!